Me encanta desayunar Y volvernos a dormir Me encanta que me veas como un iceberg Y ver que se derrite con esa piel Que envuelve tu cuerpecito Que es tan bonito Que me nubla el pensamiento Una y otra y otra vez Me encanta tu manera de andar Y coger la mano que me das Que me das Y me encantas por ser indio Y no tener los ojos negros Pues deseo ver tus besos Cabalgando por mi tiempo Porque solo el mirarte Es motivo de contento Me encanta ver el mar a tu ladito Me encanta saborearte así Me encanta cuando quedamos sobre las cuatro Nos besamos muy despacio y te echas a reír Me encantan tu fuego y tu pasión Tu pelo al viento y tu voz Acariciando mis oídos Es tan suavecito Tan suavecito que me nubla el pensamiento Una y otra y otra vez Me encanta tu manera de andar Y coger la mano que me das Que me das Y me encanta pensar que esto es una carrera de fondo Y el camino va a ser largo Y el camino va a ser largo Interesante y hermoso Un paisaje que veamos Y solo con nuestros ojos Y me encantas por ser indio Y no tener los ojos negros Pues deseo ver tus besos Cabalgando por mi tiempo Porque solo el mirarte Es motivo de contento ¡Suscríbete al canal!